¡Muy buenas noches, Mediterráneas! Aprovecho y terminado. Un placer enorme para nosotros, hoy en la cara de aquí. Jocando por el debate público, ¿sí? ¡Arrancamos el camino! ¡Esto es la presión de Vicenta Manila Vane! ¡Lleva! 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 Yo me levanté recoprándote. Aquello peso quiero dar, mamá conmigas. Yo me levanté, encanándote. ¡Amor! Y aquello que yo viví contigo, si no tenía nombre. La verdad que yo fui tu hombre. ¡Esto es la mujer! ¡Se la robo del corazón! ¡Venga! Y aunque tú no estés. Yo te sigo pensando. Yo te sigo buscando. Y por hacer intento, no te puedo olvidar. Yo te sigo pensando. Yo te sigo pensando. Y por hacer intento, no te puedo olvidar. ¡Otro hecho! Si no vuelves, se me va la vida. Si no vuelves, se me va la orilla. Si no vuelves, se me va la noche. Si no vuelves, si no vuelves. Si no vuelves, se me va la vida. Si no vuelves, se me va la orilla. Si no vuelves, se me va la orilla. Si no vuelves, si no vuelves. Y le vio Producciones 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 Y otra vez una vez más Y otro no te es capaz Que te vas a ver lo que Tú me vuelvas a volver Me buscas cuando no estoy Me extrañas cuando me voy Me sorprendes yo de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento Antes de verte junto a mí Sabes que es así Lo mismo te pasa Y hasta la luna entiende Lo que siento Antes de verte junto a mí Sabes que es así Digo mi amor Y hasta la luna entiende Lo que siento Y hasta la luna entiende Jó, zor Libre, chéstor ¡Gracias! 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 LBO Producciones ¡Gracias! ¡Gracias! De paso y continuo vuelo, y así se llega a la cima, suave, suavecito, no vayas con tanta prisa, yo salgo al terreno, ahí súbete a una montaña, quédate contra el pico y después te bajas, quédate contra el pico y después te bajas. Hábex, se llengan a una margarita, no se y un té, trae el pobo de todo, lo que sea placer, para gozar lo rico, ahí tienes que comprender, lo bueno y lo malo, lo que te debes hacer, lo bueno y lo malo, lo que te debes hacer, lo bueno y lo malo, lo que te hice fuerte, no para de correr. No se escucha nada, sígueme amigo Qué rico, qué rico, ganas de coger Tranquilidad, o se perdigará tu piramón Y ahora en un buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, ahí nos gustará LBO Producciones Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Déjame mover, tranquila O se perdigará tu piramón Para de correr, Cristina Sígueme a mí, Cristina Déjame mover, tranquila O se perdigará tu piramón ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!